Bagdad AP, un tribunal de Bagdad condenó a muerte por terrorismo a la hermana del líder de Al-Qaeda en Irak, muerto en 2010, dijo un vocero el jueves, el vocero del Consejo Judicial Supremo, Abdul Sattar Bairqdar, dijo en un comunicado que la hermana de Abu Omar al-Baghdadi fue declarada culpable de ofrecer apoyo logístico y ayuda, los milicianos, al realizar actos criminales. La mujer, cuyo nombre no fue divulgado, también fue declarada culpable de distribuir dinero, a los milicianos en Mosul. No dio más detalles sobre los cargos ni cuan cooperó con Al-Qaeda en Irak. Foto, archivo, Piksaba y Bairqdar dijo que el esposo de la mujer también fue condenado a muerte como miembro dirigente de Al-Qaeda. Al-Baghdadi y Abu Ayyub al-Mahri, otro alto dirigente de Al-Qaeda en Irak, fueron abatidos en abril de 2010 por un operativo conjunto iraquí estadounidense. Un comunicado inicial de Bairqdar dijo que la mujer condenada era hermana de Abu Bakr al-Baghdadi, el furtivo líder del grupo Estado Islámico, ISIS, pero luego se emitió una corrección para aclarar que es hermana de Abu Omar al-Baghdadi. Al-Qaeda en Irak fue la organización matriz de la cual surgió el Estado Islámico. Foto, ilustrativa, Piksaba y a mediados de 2014, ISIS controlaba enormes territorios en el norte y oeste de Irak, incluida Mosul, la segunda ciudad del país. Irak declaró la victoria en diciembre tras expulsar a los milicianos de los territorios que controlaban. Cientos de mujeres, varias de ellas extranjeras, fueron arrestadas, y desde entonces la Corte Criminal Central ha emitido varias sentencias contra mujeres de ISIS, desde años de prisión hasta la muerte en la horca. Se desconoce el paradero del líder de ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. En varias ocasiones han corrido rumores sobre su muerte en ataques aéreos o en combates en Irak y Siria, donde el grupo había proclamado un «califato», aunque nunca hubo pruebas que lo respaldaran. En esta nota, terrorismo hermana del líder de Al-Qaeda Irak pena de muerte milicianos.